Vamos directamente, chicos, para el laboratorio, ¿sí? Se puede montar, pero se tiene que subir al nivel 5. Y miren ahora, ¿eh? Tengo dos panteras negras que ya están crecidas y que se pueden hacer montables, chicos. Así que yo voy a fusionar a estas dos panteras, chicos, que son legendarias, con esta mascota, Comodín, que también es legendario. Miren, chicos, ahí aparecen los tres. Vamos a ver qué es lo que me deja hacer. A ver, me encantan las tres, chicos. Pero voy a elegir la dorada. Vamos a combinar en 3, 2, 1. Ojalá me salga el dorado. A ver, a ver. Ahí se están fusionando. Ay, qué bonito, chicos. A ver. Y tatán, tatán, chicos. Se va la pantera negra y aparece el dorado, chicos. ¡Qué bonito! Me tocó la pantera dorada. Que no, también se nos hace montable, chicos. Increíble. Y la verdad es que me quedó espectacular, chicos. Miren qué bonita que está.